Con la presencia del alcalde de Maipú, Cristian Vitori, se dio el puntapié inicial al programa de vuelta al colegio, permitiendo que trabajadores de distintas edades puedan terminar su enseñanza escolar. La iniciativa consiste en un programa de estudios impartido por la corporación itinerante Miriam Concha, que beneficiará a 100 alumnos de cuatro sectores de la comuna. La verdad es que estamos dando inicio a una nueva jornada de lo que se llama esta escuela itinerante de vuelta al colegio, que es una oportunidad para que las personas puedan sacar su cuarto medio laboral. La verdad es que es una tremenda oportunidad, un tremendo desafío para nuestros vecinos, para nuestros dirigentes, para poder empezar una nueva etapa de su día. Una vez que obtengan su cuarto medio laboral, esto le abre puertas laborales, autorrealización, desarrollo personal. La verdad es que estamos muy contentos porque nos permite de alguna manera también ayudar a cumplir el sueño de muchas personas que probablemente tenían esto pendiente, que era terminar su cuarto medio laboral y poder a partir de aquello proyectar una vida distinta. Así que felicidades, fuerza y harto entusiasmo porque tenemos que terminar con los 100 que se inscribieron. Esperamos que este semestre se gradúen también los 100. Hemos querido crear un espacio para todos aquellos vecinos que por alguna razón distinta una de otra, no han podido terminar su ciencia media. Que hoy día, la verdad es que para cualquier tipo de empleabilidad es el éxito básico. En cualquier puesto de trabajo hoy día exigen el cuarto medio rendido. Y la verdad es que hay muchos vecinos que por diferentes razones, zonas de salud, muchas veces zonas económicas, sociales, en fin, no han podido terminar con este proceso, quedando un tema pendiente en sus vidas. El programa se realiza por segundo año consecutivo, debido al exitoso resultado del 2014, alcanzando un 96% de aprobación de los alumnos del curso. Con exámenes libres en el mes de junio, el convenio generado por el municipio y la Corporación de Estudios brindará opciones para que los alumnos continúen potenciando instancias de desarrollo laboral y estudios superiores. Nosotros ya partimos en marzo e hicimos evaluación diagnóstico para ver el nivel de la gente. No necesitan certificar estudios previos y estamos en promedio tres meses. Después de ese proceso, el Ministerio nos da las providencias y los llevamos a certificar un colegio que el Ministerio de Educación nos asigna, dan una prueba online y ahí se certifica la aprobación del cuarto medio laboral. Es dar un ejemplo a los jóvenes que yo sé que en mi vida hay muchos que no han terminado los estudios. Entonces, como yo dirigí esta social, quiero dar un ejemplo de eso, porque yo tuve un accidente y no terminé mi cuarto medio, me faltaron seis meses. Con el inicio de este programa, los alumnos buscarán con esfuerzo y sacrificio el anhelado sueño de su licenciatura.